Mi amor, feliz cumpleaños, hermoso. ¿Podemos acompañarte hasta tu casa? Un segundito, ¿cómo estás? No, estoy muy bien. Bien, feliz cumpleaños. Sí. ¿Cómo te encontrás? Con un cumpleaños. ¿Cómo anda de salud, Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando estos días? No sé, anda a preguntarle a alguien. No, le pregunto a usted porque, bueno, en su salud quería saber cómo está. Bueno, no rompa los huevos. No, pero no lo estoy molestando. Andate a la mierda. ¿Por qué? Porque no quiero que me digas p***tudeces. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre. Bueno, discúlpeme. ¿Cómo se encuentra, Antonio? ¿Tienen algo para decir, para acotar? De esta manera ingresa Antonio Gazaya. Nos extrañó la actitud de Antonio Gazaya porque fuimos con la mejor de las ondas a consultarla, a decirle feliz cumpleaños y esta fue la reacción del actor.